Tráfico de bebés. Investigan presunta red que operaba mediante un centro obstétrico clandestino y que habría vendido hasta 20 recién nacidos en Cusco. La Fiscalía investiga a cuatro personas involucradas en el presunto delito de trata de personas. Mediante chats de teléfono negociaban venta de recién nacidos, a quienes les falsificaban sus certificados de nacimiento. Los ofrecían por 500 y 700 soles, según mensajes celulares. La población cusqueña se encuentra conmocionada desde hace unos días luego de que la Policía Nacional y el Ministerio Público hallara indicios de una presunta red de trata de personas, la cual se dedicaría a comercializar a recién nacidos cuyo origen y paradero final sería desconocido. Esta mafia operaría utilizando un centro obstétrico clandestino ubicado en la calle Tres Cruces de Oro, a pocos metros del Centro Histórico de Cusco. En el marco de este caso, días atrás, el Ministerio Público solicitó al Poder Judicial dictamine la medida de prisión preventiva en contra de tres implicados en este ilegal e indignante negocio. Ellos pertenecerían a una red de trata de recién nacidos denominada Imperiales de San Jerónimo. Es así que el último fin de semana, la jueza Zulay Sánchez, del sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia Cusco, dispuso nueve meses de prisión preventiva para Fanny Hurtado Altamirano, 45, y Doris Rosa Waiwá, 55, por el delito de trata de personas. En el caso de Waiwá, ésta se encuentra prófuga de la justicia y con orden de captura. Asimismo, Rubén Morakuyuchi, 55, un tercer involucrado en las investigaciones, recibió libertad con comparecencia restringida al existir una detención arbitraria por no cumplirse el plazo de flagrancia. Su participación en la audiencia es facultativa. Sin embargo, de acuerdo a la Fiscalía Especializada, se encuentra bajo seguimiento. La bachillera en obstetricia, Lizeth Blanca Zambrano Waiwá, es la cuarta involucrada. El origen del caso Tras una denuncia hecha por personal del Centro de Salud Manco Capac del Distrito de Santiago el pasado 4 de septiembre, agentes de la Comisaria Viva el Perú intervinieron a tres personas, quienes serían presuntos integrantes de la banda criminal Los Imperiales de San Jerónimo. Ellos tenían en su poder a un bebé de apenas 13 días que no les pertenecía. De acuerdo a la denuncia, Feneo Charo había acudido a dicho centro de salud para que el bebé recibiera atención médica. Sin embargo, el menor no era suyo. El recién nacido había sido inscrito con otro nombre, Enzo Héctor Hurtado Altamirano. Su acta de nacimiento tenía fecha 22 de agosto del presente año. El menor le habría sido entregado a Hurtado días antes por una persona de nombre Rosa. La firma y las características del certificado de nacido vivo llamó poderosamente la atención del personal de salud de Manco Capac, por lo que alertaron a las autoridades, dijo el fiscal adjunto de trata de personas, Paulo Rivera. Ante este hecho, la policía realizó diversas diligencias con participación de la Fiscalía de Trata de Personas, y se logró ubicar y citar a la persona de nombre Rosa a la altura del Centro Comercial Supersol, en la urbanización de Tío del Distrito de Huanchac. Allí la PNP intervino a Doris Rosa Huayhuay y Rubén Mora por el presunto delito contra la dignidad humana, trata de personas. De acuerdo al informe policial, esta venta de niños se materializó, aunque señalan que el bebé iba a ser devuelto porque lloraba mucho. Vale precisar que el delito de trata de personas es un delito permanente en el tiempo, señaló el comercio la fiscal provincial especializada en delitos de trata de personas en Cusco y quien está a cargo del caso, Andronika Sanz. Mientras tanto, durante la audiencia de prisión preventiva, se develaron algunos chats correspondientes a este año que muestran conversaciones de los implicados, en los que se comprobaría ofrecimientos por diferentes montos de dinero a cambio de los recién nacidos. Según se sabe hasta ahora, al menos 20 niños habrían sido vendidos. Vale decir que este y otros descubrimientos aún continúan en investigación por parte de la fiscalía. Presumiblemente estamos ante una red de trata de personas con más involucrados. Se han hallado chats donde estas personas señalaban que contaban con bebés. Es un promedio de 15 a 20 niños aproximadamente de los que se desconoce su paradero, refirió el fiscal adjunto Paulo Rivera. Respecto al centro obstétrico, la fiscal Andronika Sanz confirmó que se trata de un local clandestino, sin ninguna licencia de funcionamiento. Es un centro obstétrico clandestino, no funciona con las garantías necesarias, no tiene licencia de funcionamiento, no se ha encontrado certificado de ningún médico, ningún personal obstetra calificado con certificado profesional respectivo. Por el contrario, se determinó que la administración está regentada por personas que no ostentan esta profesión, detalló. Presunto modus operandi. Rivera Quispe explicó a este diario cuál habría sido el modus operandi de esta presunta mafia de trata. Además de las tres personas antes mencionadas, estaría involucrada una cuarta, la bachiller en obstetricia Lisette Blanca Zambrano Guayguá. Ella se habría encargado de certificar el nacimiento de los recién nacidos. La fiscalía ya ha presentado ante el Poder Judicial el pedido de prisión preventiva en su contra. Primero obtenían en el centro obstétrico clandestino al recién nacido y luego se contactaban con la bachiller en obstetricia. Ella elaboraba y firmaba el certificado de nacido vivo en el cual no constaba que la madre sea la madre consanguínea del bebé. Sólo firmaba y daba su visto bueno. Ese era el modus operandi para la emisión del certificado y con eso se inscribía al bebé luego en el RENIC, agregó el fiscal adjunto Paulo Rivera. Durante las diligencias en el centro obstétrico la fiscalía halló gran cantidad de vouchers de pago de entidades bancarias, números de teléfonos, dinero en efectivo, accesorios para ecografías, ambientes acondicionados para procedimientos abortivos. Incluso, según las diligencias fiscales, se presume que se comercializaban fetos para ofrendas a la tierra. En los chats se hace alusión que si el bebé presenta alguna falencia los imputados tenían la posibilidad de dormirlos, es decir, matarlos y disponer de ellos. En ese centro obstétrico se halló indumentarias en relación a rituales. Presumiblemente se usaban fetos de bebés recién nacidos para estos, comentó Rivera. Mientras tanto, la Policía Nacional continúa con las investigaciones para determinar la procedencia del bebé hallado en poder de Fanny O'Chara y la ubicación de los verdaderos progenitores.